¿Trabajas en Madrid y vives fuera? La compañía de Carsharing de Mutua Madrileña te facilita los desplazamientos. Con su servicio Voltio a Casa, puedes contratar sus vehículos de domingo a jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, y llevártelo a tu domicilio o donde quieras. Con una tarifa cerrada de 19,99 euros, podrás realizar hasta 100 kilómetros de viaje, con el único requisito de devolver el coche a la zona Voltio, dentro de la M30, antes de las 10 de la mañana. La vuelta a casa más cómoda, con Voltio.